Hola que tal muchachos, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto señores y sean bienvenidos señores al segundo video del día de Apex Legends Si, dos videos de Apex Legends en un mismo día, y es porque el día de hoy se han filtrado cosas desde muy muy temprano Aparte del trailer de Horizon, que si no lo has visto es el video anterior a este Se han filtrado cosas importantes, sobre todas las leyendas que van a salir en Apex Legends y que concuerdan de acuerdo a la cronología De las seis temporadas que vienen, ya que Respawn había confirmado que ya están trabajando en las últimas seis temporadas O sea que van a ser 12 temporadas en total de Apex Legends como primer refresco de este juego Y también lo que es el nuevo arma de Apex Legends, que yo sé que estás aquí por eso Así que sin nada más que decir señores, vamos a comenzar rápidamente con toda la información Como primero te menciono rápidamente por lo que viene, es que es el nuevo arma de este juego Que probablemente sea el arma de la temporada número 7 Parece un tipo de escopeta, parece un tipo como de Peacekeeper, pero al mismo tiempo tiene como parecido a un arpón No sé qué tipo de balas va a llevar, no sabemos si va a ser un arma legendaria, no sabemos si va a ser un arma de suelo No sabemos qué tipo de arma en sí va a ser para la temporada número 7 Pero esto fue lo más reciente que ha salido hoy en la mañana, hoy que estaba haciendo el video de Horizon Me di cuenta que ya está los archivos filtrados, hace mucho que no traíamos filtraciones Pero esto lo filtró el señor That One Manning Eye o That One Meaning Eye, como tú lo conozcas Este muchacho ha sido el dataminero ícono para otros datamineros que han salido a lo largo del tiempo del juego Pero este dataminero ha sido como lo mejor de lo mejor en Apex Y lo que él ha filtrado siempre aparece en el juego Tardo o temprano siempre sale De hecho los otros datamineros que habían filtrado otras teorías sobre las leyendas que saldrían No es que se hayan equivocado, sino que a veces Respawn lo que hace es que mete información falsa Para que evidentemente nos engañen y pensemos que van a traer algunas cosas cuando en verdad no Quiero que me dejes aquí en los comentarios qué piensas de esta nueva arma Qué piensas sobre cómo va a funcionar Será que sea un armameta, será que todas las personas la quieran utilizar Será que sea una nueva escopeta o será que sea un nuevo rifle de previsión Porque a mi punto de vista creo que ya tenemos demasiados rifles de previsión Que son inútiles en el juego Necesitamos un arma que sea más de corto alcance o de medio alcance como la Volt Podría ser también un rifle de asalto Pero yo le veo mucho más como un tipo de escopeta ¿Se dan cuenta? Parece casi una Peacekeeper Es casi una Peacekeeper y podría ser a lo mejor una escopeta de dos tiros No sé, a lo mejor es otra escopeta para agregar otra escopeta Para que a lo mejor las escopetas sigan siendo meta aquí en este juego No sé, déjamelo aquí en los comentarios Porque evidentemente no sabemos bien cómo va a funcionar esta arma Lo otro que vengo a contarte rápidamente es sobre las filtraciones de las leyendas Como podemos darnos cuenta en la imagen que estás viendo Aparecen todas las leyendas A partir de la leyenda Horizon de la temporada número 7 Aparecen aproximadamente unas 7 leyendas más Por ende, podría decir que pudieran haber temporadas que tengamos 2 leyendas Porque recordarán que Respawn había anunciado que iban a llegar solamente hasta la temporada número 12 Con el refresco o la información que tenían de las leyendas que están ahorita actualmente en el juego Eso no lo sabemos todavía, no sabemos si será así Pero bueno, te comento La siguiente leyenda de la temporada 7 así será Horizon Ya que aparece en esta imagen Como obviamente muchas personas decían que Horizon no iba a ser la leyenda nueva Que la teoría era de que Horizon sería una leyenda que la sacrificarían como lo hicieron con Forge Digo, igual puede ser que pase Igual puede ser que esto simplemente lo estén haciendo los señores de Respawn Para que evidentemente nosotros perdamos la pista O simplemente nos engañen como lo hicieron con Forge Después vemos que viene Blisk y viene Ash Yo hace mucho tiempo había dicho que Ash no sería la leyenda de la temporada 5 creo Pero que sí probablemente la tendríamos en alguna temporada como leyenda Y vemos que aquí aparece Aparece Ash como leyenda Aparece Blisk como leyenda Que son personajes jugables y son personajes icónicos de Titanfall Y me gustaría ver mucho la interacción que existe en estas entras leyendas Sabemos que hay interacciones entre todas las leyendas y cabran entre sí Y saber el pasado que existe entre Blisk y Ash Porque Blisk era el jefe de Ash antes en Titanfall Entonces esto me resulta bastante, bastante intrigante Las siguientes leyendas que aparecen es Bulk De hecho ya bastantes datamineros como Tobias O otros datamineros habían determinado que Bulk iba a ser una mujer Y sí, aparece una mujer muy, muy delgadita Pero con una espalda bastante, bastante, bastante grande Y como podemos darnos cuenta aquí Aparecen con los que son sus misiles Que también estaban pensados como para que fueran sus habilidades Entre las filtraciones Igual esto puede cambiar Puede ser diferente, ¿no? Otras leyendas que aparece que es Fuse Hace muchísimo tiempo se había filtrado lo que era un RPG Y este muchacho se ve que lo trae en la espalda De hecho creo que está siendo muy, muy notorio Que las nuevas leyendas Las habilidades que utilizan las traen Ya sea en la espalda Por ejemplo Rampart Sabíamos que su leyenda traía la torreta en la espalda Y esto nos da bendicio de que podría ser su habilidad Ultimate Y pues yo creo que ahorita con este RPG Y con lo que son los Clusters de Bulk Pueden ser que sean sus habilidades Ultimate Al igual de que Rampart Luego después se vienen dos leyendas Que no tienen cuerpo físico Que no tienen cuerpo físico Y que todos podríamos especular quiénes son Yo me imagino y concuerdo mucho De que a lo mejor una de estas Sea la responsable de darnos la explicación Propiamente de cómo va a ser O cómo funciona la magia de Revenant Podríamos desatar bastantes teorías sobre esto Sobre que podría ser quienes atacan a Rampart Y muchas cosas más Yo quisiera ver cómo todas las leyendas Van a congeniar entre sí Me imagino que estas leyendas tendrán Un pequeño cambio estético A la hora de colocarlas ya directamente En el nameplate de las leyendas Para la selección de estas mismas Al final de cuentas Creo que están bastante, bastante cool El hecho de saber que vienen bastantes, bastantes leyendas De que quedan aproximadamente 5 temporadas Y el número de leyendas que van a meter son 7 Así que si sacamos las cuentas En una temporada van a meter 2 Pueden ser que en 2 temporadas metan 2 leyendas Y en las siguientes temporadas sigan metiendo de 1 leyenda No sé, esto nos podría decir que a lo mejor Respond está escuchando a la comunidad Y a lo mejor vayan a meter más leyendas En cada temporada Otra cosita que me resulta bastante intrigante Es que aparecen los dummies Podría ser porque no tienen cuerpo físico A lo mejor O a lo mejor estarían pensando también En una leyenda para solitarios ¿Saben? Una leyenda que solamente se puede utilizar en solitarios No lo sabemos Puede ser una teoría loca A lo mejor y sí A lo mejor y no Y lo último que te tengo el día de hoy Es la nueva captura Sobre los próximos clubs Que se podrían venir En la nueva temporada de Apex Legends Tendremos club en la temporada 7 No lo sabemos De hecho, ahí dice En la temporada ¿Cómo se llama? Número 7 Que a la esquinita izquierda Dice si son 7 Elevate si son 7 Ahí dice Que pues Que estamos en la temporada 7 Entonces a lo mejor en la temporada 7 Ya Traigan los clubs Y podemos Tener un club Como tipo clanes Y pues hacer el desmadre Con todos nuestros compañeritos Bueno señores Espero que este video les haya gustado Bastante, bastante, bastante Yo soy Cheto Espero que este video Les sirva muchísimo Compártelo Suscríbete Dale a la campanita Porque estaremos saliendo ya Más información actualizada De lo que se viene De la temporada número 7 Porque nuestro dataminero De lujo llegó señores El señor That one mining guy Muchachones Pues nada Sin nada más que decir señores Los amo a todos Nos vemos Y que tengan Un excelente día Muchachos Recuerden que este día Subimos dos videazos Dos videazos al canal Y pues nada Espero que estén Bastante, bastante bien Redes sociales Todas mis descripciones Nos vemos La siguiente promoción señores Es para el señor Ociel DLF Y apriete bien este nombre Porque el link va a estar aquí En la descripción Para que vayas a apoyarlo Este es un canal que sube Apex Legends Pero no solamente se basa En Apex Legends También sube podcast Sube reviews de monitores Reviews de mouse Reviews de procesadores Nos ayuda a mejorar la calidad Para la gente Que está utilizando O aprendiendo A hacer streams O a crear contenido Es un canal Bastante, bastante didáctico Bastante multifacético Porque tiene de muchísimos juegos Hay muchísima información aquí Yo ya me lo encontré Una vez navegando por Twitch Y la verdad es que Hace un trabajo Bastante, bastante, bastante Increíble Si quieres venir a apoyarlo Recuerda que el link Va a estar aquí En la descripción Y apriete el nombre O si el DLF Para que lo único Que tengas que hacer muchachos Es poner el nombre En su buscador O en tu buscador preferido E ir a buscarlo Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video